Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os traigo el Distance Horizons Que es un mod que básicamente lo que nos permite es ver más lejos, pero extremadamente más lejos Y este es un mod para Minecraft, tanto Fabric como para Forge, ¿de acuerdo? Aquí nos dice, hey, esto es importante, la versión que soporta los números es estricta Es decir, si una versión es para la 1.18.1, no funciona para la 1.18.2 Y aquí nos dicen que si podemos tener shaders y aquí nos dicen pues distintas informaciones y etc Entonces bien, para obtener este mod básicamente iremos a Files y en el apartado de All Mod Loaders seleccionaremos pues Forge Y desde aquí lo que haremos será pulsar en All Game Versions y seleccionaremos la versión que nosotros queramos En mi caso la 1.20.1 Y en el apartado de la derecha le daremos a estos tres puntitos, le daremos a Download File Y de esta forma vamos a poder tener acceso a este mod Entonces para encontrar la carpeta de mods, si alguien no sabe dónde está, vamos al buscador Ponemos porcentaje, app data, porcentaje, nos vamos a .minecraft y nos vamos a Mod Y aquí es donde tenemos la carpeta de mods para guardar este mod, ¿vale? Entonces le damos a Save Y os voy a estar dejando el software oficial de Forge por si alguien lo necesita Van donde tenéis todas las versiones oficiales Por ejemplo, si quiero la 1.20.1, accedo a este desplegable y selecciono la 1.20.1 Y en el apartado de la derecha tenemos la obtención de esta versión recomendada Así que yo obtendría sí o sí la recomendada, le daríamos a Instalar Y una vez hayamos hecho esto nos vamos a ir a la Minecraft Launcher Nos vamos a ir a Instalaciones, Nueva Instalación Y vamos a en el apartado de versiones buscar Forge Y desde aquí seleccionaremos la 1.20.1, la versión que nosotros queramos Una vez hayamos hecho esto le daremos a Create Y nos iremos al apartado de Play Abriremos este desplegable y seleccionaremos la 1.20.1 para Forge Una vez hayamos hecho esto le daremos a jugar Y ya lo tendríamos, muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en futuros vídeos